Bien, muy bien. Pero, digamos, termino el año elevando mis plegarias por la salud de Carlos Méni. ¿Ahí tenés alguna información nueva? Deseando que alcance a ver el año 2021. No, la información que hay es que su salud está complicada, está en terapia intensiva, ha tenido un fallo renal. Su ex esposa, Zulema Yoma, dijo que está muy complicada la situación. Y su hija, Zulema Menem, dijo que estaban en manos de Dios. Por eso, este, yo leo hacia allí mis plegarias con el mejor de los deseos, este, hacia el expresidente. Que supongo que se encontrarán en su ascenso con el Ministerio de las Mujeres, los géneros y las diversidades. Sí, pues, un voto... ¿Menen qué votaba? Zuleste. Ah, ¿Menen vota en contra del proyecto en el Senado? No, claro, vota Zuleste. Sí. Menen es el inventor de esa originalidad argentina que servía de Niña por Nacer. Sí. Mene negoció con el Episcopado Argentino y a través del Episcopado Argentino con el Papa Polaco, el cese de las admoniciones eclesiásticas por los casos de corrupción y por las muertes misteriosas durante su gobierno, a cambio de la adhesión a estas posiciones. Uh-huh. Tanto en las conferencias internacionales sobre los derechos de la mujer, como en el plano interno, en la Reforma Constitucional del 94, y con la creación de esta originalidad argentina del día de Niña por Nacer. Ok. De modo que es un voto en una elección que está muy reñida. Sí. Los cálculos, digamos, según quien hable, se va a imponer la ley o va a ser derrotada por uno o dos votos, no más. Y además no podés confiar en ninguna de las fuentes, porque están todos escondiendo los datos, porque en cuanto se señala que algún senador o senadora ha asumido determinada posición, comienzan las operaciones para conseguir que las modifique. En una sesión que va a ser hermosa, lo cual implica que quien vote desde el interior va a estar en su casa o en su territorio, en su ciudad, en su provincia, al alcance de los escraches y de las movilizaciones que los sectores confeccionales planean para torcer voluntades por la intimidación, por la violencia. Ahora, horas antes, esto va a ser el martes 29 a partir de las 4 de la tarde. Sí. Horas antes, del otro lado del Congreso, en la Cámara de Diputados, se va a tratar la modificación, la media sanción del Senado a la nueva ley de movilidad, a la nueva fórmula de movilidad previsional. Ustedes recordarán que el Ejecutivo envió un proyecto que se modificó en el Senado. Sí. El proyecto original del Ejecutivo incluía un ajuste de la fórmula cada seis meses. En el Senado se modificó que sea cada tres. También incluía un mix entre impuestos de los que van destinados a la ANSES y el índice salarial de los salarios registrados que lleva el Ministerio de Trabajo, que se conoce con la sigla RISTE. Es el promedio de los salarios de los trabajadores en blanco, de los trabajadores registrados. En cambio, en el Senado se volvió a la fórmula que rigió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que en la parte salarial de la fórmula planteaba o el RISTE o el índice salarial general que lleva el Ministerio del INDEC y que incluye no solo a los trabajadores formales en blanco, sino también a los trabajadores en negro. En general, el RISTE es una mejor fórmula que el otro índice porque los trabajadores registrados le van mejor que a los informales. Pero no es obligatorio que sea así. Y ha habido momentos en los cuales, luego de algún atraso fuerte y por alguna negociación salarial, los salarios en negro pegaron un salto y superaron los formales. Bueno, en la fórmula que se adopta ahora, la parte salarial del INDEC es la que sea mejor entre las dos. Claro. Si el mejor es el RISTE, es el RISTE. Si el mejor es el índice del Ministerio del INDEC, es el índice del INDEC. Y además, el Poder Estrutivo había anunciado que el aumento del 5% concedido a fin de año a los jubilados por decreto se descontaría del primer aumento de la nueva fórmula en marzo. Que era a cuenta. Sí, esa no va a ser. En cambio, en el Senado se modificó y se dispuso que se incorporara a la jubilación y que obrara como piso para los próximos aumentos. Que no se descontaran. Es decir, son mejoras sustanciales que tienen mucho que ver con el propósito oficial de estimular la demanda agregada por vía de la mejora del consumo. Sí. No hay inversión más dinamizadora del consumo que los ingresos previsionales. Porque el grueso de las jubilaciones son la mínima. Son más de la mitad, cerca del 70% de la jubilación mínima. Y se gasta entero. Y la gente gasta, la mínima se la gasta toda. Tal cual. Y si va al consumo, genera crecimiento de la economía. Entonces, ese es el sentido. Ahora, el proyecto va del Senado a diputados. Y en diputados el oficialismo no tiene mayoría. Tienen permanentemente que negociar con otros bloques porque está 12 votos por debajo del número requerido. Tanto para la formación del quórum como para la votación de las leyes necesita el concurso de otras fuerzas. Algunas de las fuerzas que apoyaron algunas de las decisiones recientes de la economía por parte del gobierno ahora están anunciando que tendrían dudas, definiciones, que no apoyarían. Lo cual hable en un margen, digamos, de suspenso respecto de qué va a pasar. Y como todo, de ahora en adelante, está incluido por las especulaciones electorales. Tanto lo que va a pasar en el Senado como lo que va a pasar en diputados tiene que ver con eso. Por cierto, en el caso de diputados, para quienes retacen el apoyo a esta fórmula, pueden tener un costo político más alto que para quienes voten en contra de la derogación de la que le tiene la vota en la otra Cámara. Aunque, por cierto, todos los que se oponen no dicen que quieren que la fórmula sea peor, dicen que quieren que sea mejor y que no es suficiente. Y ahí hay distintas posiciones, digamos. Hay una posición que uno puede atribuir a ignorancia o mala fe, que plantea que al suprimirse la inflación de la fórmula, como regía desde el año 18, se condena a los jubilados a perder frente al índice de precios de consumidores. Y en realidad esto no es así, porque lo que la inclusión de la inflación en la fórmula implica, debería haber un techo. Es decir, los haberes jubilatorios no podían aumentar más que la inflación, pero nada impedía que aumentaran menos. Y además, digamos, con el retraso de tres meses, en el caso del gobierno de Macri, fue precedida por un retraso de seis meses cuando comenzó el gobierno, al haber suspendido la fórmula previa de actualizaciones, y hacer un empalme reciencialmente después, más la manipulación de las cifras del INDEC. Sí, lo increíble de todo esto, Horacio, es que si se comunicara bien, digo, no solo de parte del gobierno, en los medios, si vos mirás la fórmula que se va a votar cómo funcionó, ocho de diez años le ganó la inflación. Si vos mirás cómo funcionó la fórmula de Macri, que decía que le ganaba la inflación, perdió siempre con la inflación. Así es. O sea, esos son datos, entonces, bueno, es mucho más probable que la fórmula del kirchnerismo le gana la inflación que la fórmula del macrismo. Bueno, además, en este momento, por ejemplo, desde que comenzó esta discusión, la recaudación impositiva, que es un componente fundamental de la fórmula, creció por encima de la inflación. No los salarios, pero sí la recaudación impositiva, de modo que la posibilidad de ganar la inflación está clara, porque además, digamos, al comenzar las paritarias, el año próximo, será con un gobierno que no es el gobierno de Macri, que tendía a bajar los salarios. Claro. Vino con un gobierno que, por el contrario, plantea que hay que subirlos, con la misma lógica de activar el consumo. Si bien hay, digamos, unas internas en el gobierno, hay sectores más conservadores que otros, en el sentido, pero aún los sectores más conservadores del actual gobierno son más favorables a un aumento salarial que el gobierno de Macri. De modo que la posibilidad de ganar la inflación con esta fórmula es muy clara, muy clara. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, así termina, así termina el año. Va a ser tremendo el 29, o sea, entre diputados con la reforma jubilatoria, el Senado con aborto, el Senado también vota varios pliegos de jueces, entre ellos el de Alejo Ramos Padilla. Va a ser un día intenso. Sí, sí, muy, 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 sin lugar a dudas. Así que, bueno, este, el miércoles 30 hablamos de esto. Nos va a agarrar medio en vivo, porque va a terminar más o menos esa hora la sesión. Así es. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, es lo mejor que puede pasar, ¿no? Así es. Para nosotros, al menos, ¿no? Sí, sí, si no, el otro día nos pasó lo mismo con la de, con la de diputados, o sea, escuchamos la votación en vivo, fue, así que bueno. Claro, genial, eso es buenísimo, eso es buenísimo. El miércoles 30, entonces tendremos eso, igualmente hablamos el lunes, te leemos el domingo en el cohete también, hoy hay, hay cohete, ¿no? Sí. Sí, hay cohete, ¿y por qué no hubo música hoy? Ah, ¿por qué? Mirá, no le avisamos, no está Nico, no le avisamos a la compañera Julieta Palmerio, a Horacio lo recibimos siempre con tango, Julita, pero te podemos despedir con alguno que elijas, ¿con qué, con qué querés, con qué querés cerrar? No, no, el Gardel de la historia me encantó. ¿Gardel, eh, ¿cuál? No, cualquiera, Gardel cualquiera. Algo de Gardel, Juli. Vos viste que, Felipe Piña acaba de publicar un libro, un gráfico sobre Gardel. Sí. Me mandó una tarjeta de salutación de Navidad hermosa, una foto de Gardel brindando, Mirá. Muy, 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 muy hermosa, así que, con un saludo a distancia a Felipe Piña, nos despedimos con Gardel. Bueno, vamos con mano a mano, Gardel y Horacio, buen fin, de que descanses, te leemos el domingo en el cohete a la luna. Dale. Abrazo grande. Horacio Verbisky, en Navidad, en Habrá Consecuencias.